¿Hace cuánto no te reúnes con tus ex compañeros de estudio? Llega San Valentín Retro 2023 La integración de las promociones Colegios, universidades, institutos Sábado 25 de febrero Club de Cazadores Iluminación Retro Presentando al DJ Pablo Espinosa DJ Juan Carlos Chacón The First Class DJ Power DJ Félix Pérez De Vibraciones Estéreo Además, homenaje a Sandy Papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Palcos y boletería al celular 313-207-7193 En www.nuestroticket.com O en las oficinas del Club de Cazadores Reserva tu mesa y ven con tus ex compañeros de estudio Organiza ECA Producciones Invita a Guardiente Antioqueño El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad No, no, no No, no No, no No Gracias